Hola amigos, ¿cómo andan todos? Estamos en un nuevo video para el canal de ZazPesca Hoy les traemos un video nuevo en un nuevo lugar, la verdad que un lugar espectacular, ahora lo van a ver Y la pesca también fue espectacular, así que bueno, vamos con el video Acuérdense que los contactos para ir a este lugar van a estar en la descripción, el número de teléfono O también va a estar apareciendo en el video en la pantalla Acuérdense darle un me gusta, de suscribirse al canal, que es gratis Comentar el video, que también con eso nos ayudan un montón Y también compartirlo en Facebook, en Instagram, que también con eso nos dan una mano grandísima Así que bueno, un abrazo a todos, gracias por ver Y para aquellos que tengan algún lugar de pesca y quieran que lo vayamos a visitar Para hacer algún video, que nos hablen ahí al Whatsapp, que está apareciendo acá en la pantalla Nos mandan un mensaje ahí al Whatsapp y arreglamos y vamos ahí a visitar sus lugares de pesca Así que bueno, un abrazo a todos, gracias por ver Y vamos con el video, chau ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Lumbo Lichem! ¡Firma la pesca! ¡Firma la pesca! ¡Firma la pesca! ¡Firma la pesca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 200 kilos le bajamos por el auto. Ahí estamos. Gracias, igualmente. Vamos. 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 ¿Está bueno? ¿Está lindo? Tenemos colchones. Tenemos una probería. Mirá, limón. Ahí está limón. Ahí está el vino del pecado. Vino del pecado. Vamos. Vamos a ver qué anda. Amigos, llegamos acá a la isla. Acá en Alsina. Hermoso lugar. Hoy vinimos a conocer este lugar. Después los contactos para venir van a estar en la descripción del video. Bueno, acá estamos en Alsina. Tenemos acá un rancho y acá está el río Alsina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eduardo! Acá estamos con Darío. Darío, un gusto. ¿Todo bien? Un gusto. ¿Vamos a hacer una pesca? Vamos a hacer una pesquita acá con los mejores de Argentina. Los dos mejores youtubers de Argentina. ¿Con Eduardo y quién más? Eduardo y Juan Cruz. ¿Y sabés lo que pasa? Allá está la carne. ¿Pero sabés lo que pasa? Acá estamos con Johnny. Me tenía abandonado. A ver que vino con nosotros va a pescar, van a ver gente. Vamos a ver lo que es la pesca. Me tenía abandonado después de 8 meses más o menos, ¿no? 9 meses y pico, ¿no? Fue en verano, claro, la última vez. Ahí nos invitamos a pescar. Claro. Me cambió ahí. Me cambió por Darío. Me cambió por... ¿Cómo se llama el muchacho el otro? Antonio. Antonio, el rey de la morcilla también conocido. Me cambió por Antonio por... Así que bueno. Pero bueno, ahí ya volvimos. Hermoso lugar acá. Que consiguió acá Johnny para venir. La verdad que está espectacular. Una isla... Al lado del río Balsina. Así que bueno, vamos a pescar. Arrancamos nomás. Johnny de pesca, de evolución y naturaleza. Vamos a ver si agarramos alguna carpa o algunos bagres para las fritangas. Si lo enviésele a la compráte, ya se salió. Acá hay harina, vea. Es el primer estadio Argentino Junior que hacen. Y encima va a tocar toda la escografía. Todos los discos. Son como 5 horas y media de show. Carpado. Está bueno eh. Bueno, vamos a tirar para la carpa. Para el bagre. Vamos a buscar una coreana. Siempre en las líneas de Marse. Las M y M. No fallan eh. Espectacular. Están saltando algunas carpas. Después vamos a tirar para el bagre. Claro. Sí. Conocí a la luna Chesicó. Para mí, bueno, fui a esquina. Vámonos. Arrancaste bien. Pero con mi viejo. Sí, todos los amigos de mi viejo, viste. Que me suena a mirar uno y yo, que eran más chicas. Los únicos menores eran todos. Tienen amigos de mi viejo, que tenían la combi, eran como tres. Y a Johnny cuándo los conociste? Y... ¿Cómo los conocimos nosotros, güey? No, yo te mandé por Instagram. Ahí arrancó el amor. Ahí arrancó el amor. Y eso que todavía hay luz, eh. ¿Qué tiene que ver? No, ¿sabés cómo fue? Que me invitó para la juntada. ¿Te acordás que iban a hacer? Que nunca hicieron. Ah, está bien. Y me dice, no. Y bueno, ahí les sacaba mano a todos ustedes. Y bueno. Ah, bueno. Gracias. Y... Ay, pará. No, eso no tiene que ver. Corte, corte. Terrible lugar, eh. El que venimos hoy, eh. Impresionante. Tenemos como dos días de pesca, así que... Tres días. Dos días y medio. Así que vamos a estar tranquilos nomás. De a poco vamos armando las cañas. Tenemos rato largo para pescar. Así que bueno. Hermoso lugar. La noche va a estar fresca. Así que bueno. Ya estamos acá. La otra vez sacamos unas cuantas carpas. Pero más adelante. En el Campion Alsina. Un poquito más adelante. No sé si serán 500 metros, 1000 metros. No es muy lejos. Así que bueno. Así que acá tiene que haber también carpas. Carpas o agres. Y bueno. Vamos a probar. Vamos a arrancar. Espectacular. Hoy venimos con Darío, con Johnny. De Pesca y Evolución y Naturaleza. Que me invitó para venir. Así que bueno. Gracias a Johnny por invitarme. Y bueno. Si les está gustando el video. Denle un me gusta. Suscríbanse. Comenten. Y bueno. Y si pueden compartir el video. Espectacular. Bueno. Estamos estando para la carpa. Voy a armar tres para la carpa. Y para variadas. Le voy a poner un plomo. Bastante pesadito acá. Y otro acá. Porque el río Alsina suele correr bastante. Y es muy profundo. Y suele correr bastante. Así que bueno. Para que se quede la línea un poco más quieta. Le ponemos un poco más de plomo. Espectacular. Acá encontramos para. Para hacer el harinado. Harinado los prios. Harinado los tíos. Un poquito de harina. Para que aguante un poco más. Abajo del agua. Más o menos una cada hora. Hay que encarnar una hora. Más o menos. Tanteamos ahí un poco. Bueno. Encarnamos las coreanas. Harinado los primos. Este es el. El premio. Después vamos a tirar una con chocolate. Y también vamos a tirar con el. Classic. Terrible amanecer tenemos ahí. Terrible anochecer tenemos allá. Bueno. Esta caña está quebrada. Me la partió el tecla otra vez. Pero. Todavía sirve. Al agua. Tiene una profundidad acá. Interesante. A ver. Tiene que cambiar la tanza también. Porque la tanza está. Seca ya. Es profundo. Ahí está. Ya tiene unos 7 metros esa parte. Más o menos. Bueno. Vamos a encarnar otra. Más o menos. Bastante profundo el lugar eh. La verdad que tiene unos 10 ó 8 metros seguro. Así que bueno. Aquí ya tiramos las cañas. Vamos a preparar para la variedad. Voy a intentar sacar algunas mojarras. Así que tenemos para encarnar. Bueno amigos. Vamos a armar la carpa. Me parece medio del cohete armar la carpa. Porque acá está lindo eh. Pero bueno. Ya que la trajimos. La vamos a usar. Para los nuevos días. Tenemos colchones. La verdad que está. Bastante equipado. Ahí ya prende el fuego ahí de arriba. Ajule. Vamos. Bueno. Vamos a armar la carpita. Ya vamos por la mitad. Ya casi está. Listo. Ahí está la carpa. Armada. Recién tuve un pique. Me parece que fue un bagrecito. Porque. Agarré la caña. Me cabeceaba. Me cabeceaba. Lo clavo. Y se me enganchó ahí una barranca. Y después lo traje. No había nada. Así que me quedé la duda. Si era un sábalo. Carpa no creo. Porque era pique muy. Como de bagre. Así que un bagre. Un sabalito. Así que bueno. Ahí volví a tirar. Y ya prendimos el fuego. Y acá ya armamos. La carpa. Qué bien acá. Ahí está haciendo Darío. Un pollo al disco. Impresionante. Miren esto eh. Qué postal eh. Ahí está el río. Estamos esperando el pique. Por ahora está flojo pero. Pero bueno. Vamos a ver. Se cruzó con esta Juni. Cruzala por abajo. Por abajo. Es carpa. Vamos vamos. Pero parece carpa no. Como yo. Pero raro. Pique raro. Ahí está. Ahí se puso el ojo. ¿Tenemos el copo en mano? Sí. Está hacia arriba. Desculpa. Qué bien eh. Vamos vamos. Arrancó eh. Mirá mirá. Ahí se puso loca la comadreja. Nueve y media del primer pique. Jalpa jalpa. Pero mirá que cabecea raro eh. Para mí jalpa. O boga puede ser. Mirá como cabecea. Jalpa. Copo copo. Pero viste. Pero grande. Pero viste que pique raro. Era grande chido. Grande eh. Carpa jarpa jarpa. Como haces? ¿Cómo haces? Jalpa jarro ahí. Al agua. Mirá vos. Grande chido. Grande eh. Si, pero que pique raro Ahí te la llevo en cabeza Ahí esta, mandale el copo nomás que te la llevo Uy, oh no Que te va a soltar Que bien La primera Ahí le sacamos el copito y le mostramos Que lindo, vamos Que pique raro boludo Te juro que no pensé que era carpa, aparte venía re re tontona no se Es un boliche Si, para mi Unos 8 kilos tiene que tener 8,5 8,350 8,350 El que le derra no come 9,600 9,800 9,800 9,835 Ahora arranca una tras otra La moneta se devuelve Al agua Gracias Una alegría que nos diste Si así arrancamos ya no podemos pedir más nada Ya tenemos casi 10 kilos Ya nos vamos felices Seguimos Ah purr, ve lo que es eso Si Que es eso Es un boliche Dos piques a la vez muchachos Porteño Porteño Allá tenemos otro pique de Johnny Vamos para allá Vamos Drío Vamos allá Vamos a ver si hay una carpa Se va al agua Se va al agua Devolución del portenito Vamos Una vieja Una vieja Si era un pique del agua No puede faltar No puede faltar Ya lo estábamos trañando Si No venía haciendo falta Buah Vamos Amarillazo Para la fritanga Para la fritanga Era grande nomás Está espectacular ese Ahí vamos Espectacular Darío A full eh Va y viene Ahí tuvimos otros piques amigos Ahí está con harinado Capaz otra carpa De Darío Se está moviendo Ya está Debe ser una vieja al agua O algún barecito No parece carpa ¿Ven cómo se mueve? Ah, puede Vean cómo se mueve Vamos a ver si ya está A ver Sigue picando Pero parece que es una vieja al agua El tema es que la trajo muy para acá Si la trae muy para acá Si la trae muy para acá Porque se carna Pero bueno Bien Cuidado wey Cuidado wey Cuidado wey Cuidado wey ¿Pareció? ¿Viene algo? Ahí se nos fue Ahora está Una carpa Una carpa Es lo mismo que pasó recién Viste Viste De hecho me pasó exactamente lo mismo Estaba aquí Estaba bien Me ajude a que no laves al agua Porque ni movía la carne Ah, porque yo ni Si ¿Dónde viene? Una carpa Una carpa Una carpa Una carpa Una carpa Una carpa Está con frío Está con frío Ahora vamos a hacerla un poquito con la otra Ahí está Entró buenísimo Entró buenísimo Viste que yo te dije Salió una carpita amigos Chiquitita pero Está buena Chiquitita Chiquitita pero está linda eh Enfoca ahí Darío Ahí está, perfecto Se va al agua 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 La carpita ahí Con el harinado de los primos La niña de Marsec M&M como siempre Linda carpita ahí Está tranquila Para mí está bajando el ruido Si está bajando Yo pensé que estaba subiendo Linda chiquita igual eh Qué linda gorda Mirá Se fue de una verdad? Vamos Se fue de una Seguimos Vamos a gustar a ver A ver qué tal A ver A ver si sigo saliendo Con Johnny o O te O te venís para saspesca Me voy para saspesca No sé todavía Pero cuánto Hora de cocción Tres horas más o menos? Tres horitas más o menos Si Si no fácil Pasito nomás Pasito Estábamos muertos Dámme lo que contaría Ah la miércoles Está bueno eh Está bueno bueno Que era por los pedos furiosos Una competencia de pedo que era Es que como digo mi viejo Lo de calda viejo Y digo che no está Falta Toto Falta Toto para acá ¿Cómo no está? Está lindo eh Vamos Vamos para allá Pero para donde? Allá ¿Ya para allá? Si Mira 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 Esta promete grande eh Vamos Mirá como pelea Terrible Terrible eh Terrible Una bestia Terrible No quiero asomar eh No quiero asomar eh No quiero asomar eh A ver Allá 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 Acá 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 Ahora la copiamos y se la mostramos eh La tercera Es espectacular eh Se están haciendo esperar pero Por lo menos cada dos horas aparece una Pero la que peleó Esta peleó Como loco Lo que peleó eh Encaraba ahí para el pozo Y se va al agua Al agua Miren que sonita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se fue Ahí se fue Vamos Vamos Después de una hora Más o menos Otra ¡Muro! 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 Fue fácil pero salió eh ¡Muro! 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 Se desenganchó ya Se desenganchó no? Está de la aleta A ver si la sacamos ya Está horrible Qué escama que tiene Qué preciosura no? Qué hermosa Qué preciosura Qué pesca que venimos metiendo con los muchachos la verdad Voy a repetir lo mismo loco Qué gusto que da cuando a uno Cuando a uno se le da Bueno amigos Acá seguimos con la pesca La verdad que está espectacular Salieron ahí unas Cuatro carpas Y algunos bagres Amarillo y porteño Así que bueno acá estamos Está fresca la noche eh Estamos dentro de la bolsa a dormir Hacen un grado, dos grados Está fresco Así que bueno ¡Eso! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Porteño! Más queriente vale Qué hermoso Mirá Bien sano eh Mirá Voy a comer en la cola ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es grande Che? ¿En serio? Arrancó Darío ¿Esto es un boli? ¿Esto es un boli? Una terrible carpa ganchó acá Darío La vimos ahí y parece que pasa los 10 kilos, cuidado Terrible, terrible, terrible Impresionante Che ¿Se está cansando Darío? No, se va, se va ¿Se va Che? ¡Capo! 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 Ahí está, ahí está Es grande, es grande, es grande ¡Vamos! 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 Mirá lo que es esa bestia Ahí vamos ¡Qué bestia! Voy a buscar la balanza ¿Vas a hacer el boli? ¡Vamos! 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 ¡Mirá lo que es ese loco! Eso sí me parece que pasa los 10 Impresionante, aparte fue la que más peleó Por afano Ahora, gira el barco Ahí va ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí va ¡Vamos! 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 Chao, chao, ahí se va, la séptima, la séptima, la séptima, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un boliche! ¡Chiquitín, chiquitín! ¡Firma la pesca! ¡Firma la pesca! Ahí va. ¡Firma la pesca! ¡Otra más, vamos! Ahí viene, ahí viene. Está enojado, ¿eh? ¡Oh! ¡Apareo! ¡Ah, qué linda chancha, por Dios! ¿Otro pique más, Darío? ¿Otro pique más, Darío? A ver si quiere llevar. A ver si quiere llevar. ¿Te dije? Está bien. Impresionante. ¿Queremos dormir un rato y no? No, no nos dejan. Al fin picó, ¿eh? Tenemos dos piques. 10 kilos, 10 kilos y algo. Creo que salí mirando el árbol, güey. Yo lo sé, me lo estabas mirando, me rescate después. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.